¿Es usted enemigo del régimen y está exiliado en Costa Rica? Ojo a esta información. Organizaciones opositoras en el exilio exigen una investigación exhaustiva y clara sobre el crimen contra el nicaragüense Jaime Luis Ortega Chavarría ocurrido en Upala, Costa Rica hace algunos días. La comunidad internacional debe estar alerta ante posibles acciones de persecución transnacional por parte del régimen de los Ortega Murillo, indicó en un comunicado UNAMOS, antes conocido como Movimiento de Renovación Sandinista. El medio digital confidencial publicó declaraciones de la hija de la víctima, quien aseguró que los autores del hecho llegaron días antes a la vivienda de Jaime Ortega fingiendo estar interesados en trabajos de artesanía, actividad a la que él se dedicaba. Días después regresaron, lo metieron a la fuerza a una camioneta y le dispararon. El hecho ha despertado las alertas de los exiliados, que temen que el brazo represivo del régimen de Ortega o de sus parapoliciales hayan llegado hasta Costa Rica. Mientras tanto, las autoridades judiciales de este país no han dicho nada sobre el caso y han detenido la información sobre el caso de Joao Maldonado, hecho por el cual ya hay tres sospechosos detenidos. El Caribe nicaragüense sigue siendo escenario de muerte y dolor a causa de los colonos que invaden la zona para apropiarse de esos territorios, con la complicidad del régimen de Daniel Ortega, que a pesar de los múltiples casos denunciados nacional e internacionalmente, no hace nada para frenar los crímenes contra pobladores indígenas y afrodescendientes. Este fin de semana, dos colonos resultaron muertos y tres comunitarios indígenas fueron gravemente heridos en un enfrentamiento que tuvo lugar en el municipio de Huaspam. Estos grupos de invasores usan armamento pesado y el ejército no hace nada al respecto. El régimen, en lugar de solucionar el problema, apresó al asesor presidencial Steve Manfagot, originario de esa zona, por haber denunciado la inacción del cuerpo militar y haber advertido sobre la gravedad de la violencia y la crisis humanitaria y alimentaria que han significado los procesos de invasión en el Caribe. Hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada sobre él. Enrique Díaz Rodríguez, un periodista cubano que huye de la represión del régimen castrista, fue impedido de ingresar a Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega. Díaz pretendía salir del aeropuerto de Perú a Managua para desde ahí seguir su viaje hacia Estados Unidos, pero los funcionarios andinistas le impidieron esa posibilidad. Fue la misma seguridad del Estado cubano la que presionó al periodista a marcharse de la isla, según indicó él mismo en declaraciones a medios internacionales. Sin embargo, obviamente también habría frustrado sus planes para ir a Estados Unidos coordinando acciones con la dictadura nicaragüense. Bajo la amenaza de ser regresado a Cuba, organismos internacionales que trabajan en pro de la libertad de prensa gestionaron ante el gobierno de Perú, que finalmente decidió acogerlos en condición de refugiados. Gracias por informarse con nosotros. Hay más en www.nicaraguainvestiga.com. Recuerde también suscribirse a nuestro canal, con eso usted nos ayuda a seguir creciendo y también a informar a más nicaragüenses en todo el mundo. Como siempre ha sido un placer informarles, soy Jennifer Ortiz, hasta la próxima.